Qué delicado es, qué delicado es, por curiosidad, entrar en un mundo desconocido, en mundos oscuros, en energías bajas, energías densas. Hay personas que inclusive hacen rituales, creyendo que con esto van a resolver algunas cosas, que tienen pendientes algunas cosas que quieren resolver. Pero, ¡oh sorpresa! Entran en un mundo tan complicado, en un mundo tan difícil, que después no pueden salir de ahí. Este tema de los seres oscuros, este tema de las almas en tránsito, lo vamos a tocar en el curso de avanzados. Precisamente se llevará a cabo este próximo 27 de mayo, al 29, son tres días, donde les voy a hablar sobre mi experiencia. Es muy interesante, sumamente interesante, de ver cómo vamos, dejándonos llevar por el misticismo, por la curiosidad, porque alguien dijo que le fue muy bien y que hicieron esto y que hicieron lo otro y que el ritual tal y que si tú pones unas velas así y haces unos rezos asá, vas a lograr atraer tal y tal y tal, amar es de amor. Bueno, hay tantas cosas. ¿De verdad es peligroso? Si no tienes el conocimiento adecuado, es peligroso, te metes en cosas que no era buena idea, te metes en cosas que realmente te complican la existencia, te complican la vida. Déjame explicarte algo importante. Hay personas que acceden a estos mundos, llevadas por otros. Personas que se hacen llamar mediums. No desacredito el trabajo de los mediums. Esa no es la intención de esta cápsula informativa. Algunas personas se hacen pasar por muy conocedores. Y bueno, sus intenciones son otras, pero el punto no es ese. El punto al que yo quiero llegar es, evitemos a toda costa entrar en juegos, en rituales, en situaciones que no son convenientes. Hay personas que atraen a espíritus. Nosotros atraemos a los espíritus. Nos ven como luciérnagas, nos ven como luz. Y pasamos y se pegan a ti. Algunas personas que tienen desarrollada esa capacidad mediúmica, la sienten, sienten esa energía. Algunos no. Pero de pronto, algo en ellos se empieza a cambiar. Están más apáticos. Están más tristes. Están como oídos. Se les pierde la mirada. Empiezan a escuchar que alguien les habla. Empiezan a vivir una realidad alterna. Que va a ser muy complicado salir de ahí. Muy complicado. Lo primero que se le va a ocurrir a tu pariente, a tu familiar, es llevarte al médico. Porque te ve rara, te ve raro. Haces cosas diferentes. Lo que nunca hacías. Tomas actitudes que no tomabas. Ya no comes, comes mucho, ya no duermes o duermes mucho. De pronto te levantas y no saben qué pasa contigo. Empiezas a tener formas de actuar diferente. Te van a llevar con un médico. Este médico internista te va a decir, ah, lo que él necesita es un psiquiatra. Te van a llevar con el psiquiatra y entonces, ¿qué va a pasar? Te van a medicar. Te van a medicar. Yo me pregunto, ¿será fácil que salgas de esa situación dopado? Que eso es lo que hace el medicamento realmente. Mejor no entres en esos juegos. Mejor evítate situaciones. Evítate situaciones. De verdad. Un espíritu que se pega a ti se va a alimentar de tu energía. Por eso empiezas a sentir cansancio. Empiezas a sentir que te duermes. Ya no rindes igual. Tu actitud cambia. Tu carácter cambia. Ese tema de seres oscuros y de luz lo voy a tratar en el curso de avanzados. Esta es una atenta y cordial invitación. Si tú ya haces hipnosis y nada más te interesa estos temas a tratar, te invitamos a que vengas, a que participes. Necesitamos gente que conozca, que sepa, para que de allí podamos actuar, podamos trabajar. He tenido situaciones muy, muy dramáticas, situaciones muy difíciles, hablando de este tema. Las situaciones psicoespirituales en la terapia. Es un tema delicado. Es un tema sumamente delicado. Un pariente cuando fallece, muchas veces lo que hace es quedarse cerca de ti. No quiere irse. Te ama. O te odia. También pudiera ser. También pudiera ser de las dos formas. Ha habido situaciones donde la abuela fallecida está con... Esto me pasó en terapia, ¿eh? Hace aproximadamente... Perdón. Aproximadamente hace unos cuatro o cinco años. Está una chica en terapia y de pronto le habla a la abuela. Y empezamos a indagar, empezamos a saber qué pasa con esa abuela y resulta que... Esa abuela había muerto antes de que mi paciente naciera. Y estaba ahí con ella. Es una cosa difícil de entender. Sí, yo lo sé. Pero es por tu falta de conocimiento. Porque no has investigado. Porque no has entrado a revisar qué pasa con este tema del mundo espiritual. Bien. Cuando yo contacto a la abuela a través de mi paciente... Lo primero que me dice es... No, por favor, no me saquen de aquí. No, 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 por favor, no me lleven. No me saquen de aquí. Tenía mucho miedo. Yo trato de tranquilizarle y le digo... Si no la vamos a sacar, no la vamos a llevar a ningún lado. ¿Qué pasa? Es que él está ahí. Él está ahí. ¿Quién él? Pues esa es mi pregunta principal. O sea, ¿quién él está ahí? Mi esposo. Así es. Le tenía miedo a ese esposo. ¿Sabías tú que por el miedo la gente no llega a la luz? Se quedan aquí. ¿Por el miedo? ¿Por el miedo a que va a haber un infierno? ¿Las almas se quedan aquí? ¿Sabías tú eso? ¿Cómo esta abuelita por el miedo al esposo, me imagino que era muy maltratador, se queda aquí, escondida, resguardada, sin quererse asomar? Ese tema lo vamos a ver aquí en el de avanzados. Ojalá que te des el tiempo de estar. Llegó el momento de expandir nuestra conciencia. De abrir nuestros parámetros de conocimiento. No podemos seguir pecando de ignorancia. Hay mucha información dispuesta para ti. Mucha información. Quitémonos tabús, pero investiguemos. Investiguemos, eso es lo básico, es lo más importante. Son 30 horas, prácticamente 30 horas, del viernes 27 al domingo 29, aquí en San Luis Potosí. Si me escuchas de otra ciudad, de otro país, puedes conectarte a través de la plataforma de Zoom. Con anticipación te haremos llegar el material que vas a ocupar, libros que vas a revisar y vas a empezar con tu investigación. Pero sobre todo va a haber demostraciones de cómo vamos a trabajar este tema. Sumamente importante. De verdad, no dejes pasar la oportunidad. No sabemos las fechas de los próximos cursos. Estoy pensando en tomarme un año sabático. Ha sido mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo estos últimos, estos últimos 10 años, pudiera yo decir. Y la invitación es para ahora, para allá. Tómala. Y crezcamos juntos. Me va a dar muchísimo, muchísimo gusto que nos acompañes. Teléfono de contacto. 44 44 20 22 91. La página ericervantes.com. Por favor. Si tienes alguna duda, llámanos. Si tienes la cámara, llámanos. Tómala. El fruto. Gracias.